Han pasado varios meses desde que Facebook se las tuvo que ver con sus políticas de privacidad. Recibiste muchísimos mensajes que te pedían que aceptaras la nueva ley de protección de datos, pero ¿entendiste bien qué fue lo que sucedió? ¿Nuestra identidad está a salvo? A principios de 2018 se reveló que los datos de hasta 87 millones de personas se habían obtenido de forma ilegal. Facebook cedió a Cambridge Analytica la información de los usuarios sin su conocimiento ni consentimiento. A su vez, esta empresa manejó las campañas de redes sociales relacionadas con la candidatura de Donald Trump y el voto del Brexit. ¿Pero sabes cómo cogieron tu información? Fue a través de la aplicación This is your digital life de Global Science Research, una supuesta app de análisis de personalidad. El problema es que aunque no te la descargases, esta recopilaba los datos de los amigos de los usuarios, teniendo acceso a más de 50 millones de cuentas. Al darse a conocer esta noticia, Facebook fue penalizada con una compensación económica y con la obligación de cambiar sus términos y condiciones de privacidad. A su vez, la plataforma rompió sus acuerdos con Cambridge Analytica. Desde ese momento, la red social cambió su política de privacidad, revalidó el permiso para mantener tu información personal y limitó el tiempo en el que se pueden usar tus datos. Y en cuanto a la publicidad, Facebook te preguntará si quieres que se utilice tu información para que los anuncios se adecúen a tus gustos. También te permite decidir si quieres seguir compartiendo información relacionada con política o religión. Han proporcionado una protección especial a los adolescentes. De esta forma, las categorías de anuncios son más limitadas. A su vez, sus publicaciones no son públicas. Actualmente, muchas personas se preguntan sobre la seguridad de la otra aplicación que es propiedad de Facebook, WhatsApp. ¿Hasta qué punto los mensajes están encriptados? Nadie lo sabe. También se rumorea que a partir de 2019, WhatsApp contará con anuncios. ¿Eres un obseso de la privacidad? Suscríbete, ponte conspiranoico y cuéntanos para qué crees que utilizan tus datos. ¡Hasta el próximo vídeo!